William, pues platícanos cómo te sientes de estar celebrando los 26 años de la primavera. Pues muy feliz, primera vez aquí en este evento y más feliz todavía porque le están dando la llave de la ciudad a mi compañera, a mi amiga Ily Mujica y por eso pues vine para acompañarla en un momento tan especial para ella en su carrera. Oye, el Cuban Power, ¿no? En ese show los veo bailar ahí y todo. ¿Cómo te la estás pasando? Los meros güeros. Somos dos cubanitos y la verdad me la estoy pasando increíble. Es algo totalmente diferente a lo que venía haciendo antes. Entonces hay una frescura, hay mucha más frescura acá en el show y me la paso increíble con Ily y con mis otros dos compañeros, la verdad. Pero con Ily es la que tengo más click. Claro. Oye, vimos tu entrevista que le diste a People en Español. Siento que de cierta manera apreciamos tu honestidad, pero piensas cómo ayudar a los jóvenes o cuál fue el propósito. Ese fue el propósito. Creo que darse ejemplo. Nunca lo vi como con manera de buscar prensa, no lo hice para eso. Yo creo que, aunque tuve una dificultad en mi vida, que a lo mejor no es un buen ejemplo, pero sí es un ejemplo para enseñarle a todos los jóvenes que cuando se desenfoca uno de lo que quiere de su carrera, le puede pasar lo que me pasó a mí, que perdí uno de los mejores trabajos que he tenido hasta el momento. Y por eso lo hice, para promover y decirle a la gente que no se den por vencidos y que no caigan en las cosas que cae yo. William, tú no te miras exitoso, trabajando en una cadena súper importante. ¿Cómo se caen en ese tipo de situaciones? Eso demuestra que son seres humanos, ¿no? Pues sí, la verdad, todos somos seres humanos. O sea, no se crean porque es cantante, tiene 20 millones de seguidores. Todos vamos a terminar en el mismo hueco. O sea, yo pienso que es muy importante tener los pies sobre la tierra. No que a mí se me fueron los pies y me creía, me deprimí y pues tomé eso como mi escape. Y pues eso fue lo que me pasó a mí. ¿Cómo te ha apoyado tu familia? Sabemos que eres muy cercano. ¿Qué te han dicho? Siempre me han apoyado, la verdad, desde que yo le comenté a mi mamá lo que me estaba pasando, siempre estuve ahí apoyándome y ellos fueron, la verdad, mi rehabilitación. Nuestro programa se llama El Precio de la Fama. Sabemos que ahorita estás lejos de tu familia, pero independientemente del alejamiento de tu familia, ¿cuál sería el precio que has tenido que pagar por esta carrera? Pues yo creo que ese es el precio de la fama, ¿no? Yo creo que sacrificarse para tener un mejor futuro. Yo definitivamente trabajo para mi familia, para mantenerlos a ellos, obviamente, con una mejor vida. Y yo creo que este es el momento de los sacrificios. O sea, yo sí me perdí el año pasado un poco, pero yo creo que ya estoy ya enfocado en lo que yo quiero. Y sí, o sea, definitivamente el sacrificio es el éxito de la fama. ¿Pero cómo vas con tus clases de actuación? ¿Cómo ya? Porque ya estás en Hollywood. Ahí vamos, ahí vamos, la verdad. Es algo muy diferente a lo que venía haciendo, ¿no? Porque hice novelas en Telemundo y actué, pero actuar en inglés es totalmente diferente y más que yo soy latino. Entonces, pues, ahí van, ahí van. Vamos a ver. ¿Qué extrañas de Miami? La comida, mi familia, mis amigos, a Toby, mi perrito. Pero no, extraño Miami mucho a la ciudad, la verdad. Pero te vi que ya tienes otra, aparte de Toby. Sí, adopté, adopté. El domingo pasado adopté uno, se llama Papi. Papi Valdés, síguenlo ahí, soy Papi Valdés. Y la verdad está súper bonito porque nunca había tenido la oportunidad de adoptar un perrito, así que ya lo hice aquí en Los Ángeles. Pues William, muchísimas gracias, te deseamos todo el éxito del mundo y mándale un saludo a la gente que ve el precio de la fama. Así es, yo soy William Valdés y les mando un saludo a toda la gente que ve el precio de la fama. Saludos. Gracias.